El maltrato animal persiste en Quintana Roo, como se aprecia en estas imágenes de equinos, los cuales sin agua son dejados al sol durante varias horas. En diversos puntos de la capital de Quintana Roo, el inclemente sol ha generado que estos animales se echen para aguantar el intenso calor, pero la realidad es que la ley para la protección de los animales es una vacilada en el estado. Algunos habitantes en Chetumal, la capital de Quintana Roo, aseveraron que ya sean perros, gatos o alguna otra especie de animales. La realidad es que esta ley aprobada recientemente por los diputados no está dando los resultados esperados y la gente insiste en esto del maltrato a los animales. De hecho, algunas personas se escudan en desconocer la ley que protege a estos seres vivos, pero no por ello se les exime de su responsabilidad. Estos equinos han sido dejados varios días en un terreno baldío en pleno sol en Chetumal durante varias horas y ninguna asociación protectora de animales ha hecho señalamiento alguno. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.